Hace muy muchos años que venimos vendiendo remeras para el Mundial y para la Copa América. Totalmente. Bueno, el éxito de la selección ha hecho que se incremente la venta, por ejemplo, de merchandising que tenés acá. Sí, 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 sí. Esta última del viernes fue algo que superó, superó. Eran banderas, eran cornetas, bubucelas, todo lo que sea ruido lo llevaban. ¿Qué precio tiene? A ver, veamos acá en la caja. Y mirá, acá tengo algo de estas cositas que están en 800 pesos, acá hay más económica en 500 pesos. Eso para hacer ruido, digamos. Para hacer ruido. Después tenés las pelotitas también, en 500 pesos. ¿Y esto es para poner el auto? Ay, justo esta, vamos. Esta es la típica bandera para el vidrio, para los vidrios. Después tenés esta para el festejo de los chicos. Ese es el festejo de los chicos, que la llevan en especial los padres. Esto voló el otro día porque le llevaban a los hijos y los chiquitos salían re chocho de acá. ¿Qué precio tiene la banderita? Esta es 500 pesos. Pero tenemos esta, que es la grande, que esta aparte para festejar ahora por el mundial, te queda para las fiestas a patria. Y entonces esta te sale 3.000 pesos con el palo, con el mástil, digamos. Ah, qué bueno. Y después tenés esa económica en 1.000 pesos. 1.000 pesos. 1.000 pesos. Bueno, y hablamos de las remeras ahora, porque se vende, no se vende. Las remeras sí se han vendido muy bien, gracias a Dios. En un precio de 5.000 pesos la de mayores, 4.500 la de juvenil y 4.000 la de niños. Del 2 a 8 años y de 10 años a 14 años. Y la gente se vuelca mucho a esto porque, digo, estuvimos recorriendo algunos comercios y en las tiendas oficiales, no hay, digamos. Sí, acá gracias a Dios nos ha ido muy bien. He vendido todo lo que teníamos. Hemos ido a hacer otra compra más, pero acá no más en la zona. Y realmente ha sido muy buena la venta, muy buena la venta. O sea que la gente va respondiendo. Sí, sí, y hemos pedido de Julián Álvarez, como te estaba comentando, de que la gente pedía y fuimos, lo pedimos y gracias a Dios nos mandaron por Mercado Pago, toda esta cuestión, viste, que agiliza todo. Porque antes teníamos que ir a Buenos Aires, elegir y no, ahora directamente... La digitalización les vino bien. Les vino re bien. Qué bueno. Y llegaron de un día para el otro, así que tranquilamente. Y la gente, digo, de acuerdo, ¿cómo le vaya a los jugadores? Van pidiendo de ese jugador. Sí, 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 la verdad que sí. Piden de todo, pero no podemos de todo. Igual, digo, veo muchos números 10, sé que más se ven. Eso es lo... Mirá, recién hace un ratito viene una cliente y me dijo, mira, yo no era fanática de Messi, pero hoy lo amo a Messi, así que dame de Messi. Y todos así, los chiquitos también. Los niños, los niños quieren Messi. Sí, Messi. No quieren otra cosa que Messi. Así que gracias a Dios, ay, ay, hasta ahora. Perfecto.